¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Porque yo estoy acá en este video de la puta madre Pero bueno, bueno, vamos a tranquilizarnos y empezar con este tema Todos sabemos que es HBO Max Tiene un montón de películas clásicas como 2001 O El Vago de Oz Cuando vi por primera vez 2001 me quedé dormido Pero para el día de hoy vamos a centrarnos en el mundo de la animación Ya que hace un año HBO Max y Warner Bros. anunciaron una supuesta serie de Hora de Aventura La serie se va a centrar en nada más y nada menos que en las versiones femeninas de los protagonistas Fiona y Cake ¿Pero qué va a pasar? ¿Acaso Warner Bros. Discovery lo va a cancelar? ¿De qué va a tratar la serie? ¿Cuánto van a durar los capítulos? ¿Y quiénes mierda son Fiona y Cake? Vamos a averiguarlo Para meternos en contexto tenemos que analizar quiénes son estos personajes Fiona, conocida como Fiona la Humana, es un personaje fanfic creado por el Rey Helado Ella es la versión de cambio de género de Finn, creada por la diseñadora de personajes Natasha Allegri En una serie de cómics y dibujos web Ella se ve generalmente en la compañía de su propia compañera elástica Cake, la gata intercambio de género de Jake Además su principal enemiga es la reina helada, cambio de género del Rey Helado, obviamente Fiona es una chica que se demuestra segura con lo que hace Ella sabe quién es y no espera a que la noten Sabe lo que quiere cuando lo quiera y lo vea venir Creo que la razón por la que tengo tantos amigos y no novios es porque realmente no quiero salir con ellos No quiero sentirme como si estuviera esperando que me notaran Yo sé quién soy Yo sabré lo que quiero cuando lo quiera y lo vea venir Es la última vez que pongo algo con derechos de autor así que Con esta me cancelan Con esta me cancelan Con esta me cancelan Seguimos con Cake, la gata intercambio de género de Jake Este es uno de los personajes que más me costó entender cuando yo era un pibe así que eso lo hablaré más adelante Ella también fue creada por Natalia Alegri Una curiosidad que nadie me preguntó es que el nombre de Cake es un juego de palabras con el nombre de Jake Y también está basado en el gato de Natalia Alegri Pancake Y con lo que me costó entender cuando yo era pibe cuando dije eso Era por lo del doblaje latino Porque eligieron a una voz masculina para interpretar a Cake Cuando en la versión de Estados Unidos eligieron a una mujer Error del doblaje o será curiosidad Ahora vayamos con las apariciones de estos personajes Hora de aventura con Fiona y Cake Es el episodio debut de este dúo Así que vayamos con su sinopsis Fiona es sorprendida por el repentino cortejo del dulce príncipe Mientras recibe consejos de su compañera Cake de cómo lidiar con chicos en una cita Al final resulta que Fiona y Cake son parte de un fanfiction historia creado por el rey helado Muchachito malo Este sería según mi opinión el episodio más recordado por todos los fans Sinopsis, las princesas están cansadas de las locas historias del rey helado Sobre Hora de aventura con Fiona y Cake Así que Marceline se entromete para mostrarle al rey helado Cómo se hace un fanfic en general Y en este capítulo aparece el personaje que perturba mis sueños El príncipe que lo quería todo Lo que me da risa es que cada vez que la cámara se acerca a este personaje Se muestra como una apariencia de anime o algo así Un resumen cortito del capítulo El hermoso y sensible príncipe grumoso escapa de sus crueles padres Para así comenzar una nueva vida Último capítulo de aparición mayor 5 mesas pequeñas Último resumen Fiona y Cake van en una aventura de cocina para empujar el arte de Cake a un nuevo nivel Muy bien, ahora aprovechando de que ya sabemos quienes son Fiona y Cake Vamos con su serie Esta serie estaría centrada en Fiona y Cake A lo largo de los capítulos el dúo explorará la misteriosa tierra de Wu y con ayuda del ex rey helado Simon Petrichov Se embarcarán en una aventura por el multiverso y un viaje de autodescubrimiento Sin embargo pronto estarán en peligro pues un poderoso antagonista buscará borrarlas de la existencia Serán 10 capítulos en total con una duración de media hora Y con una clasificación para mayores de 13 Lo que quiere decir que será para un público más juvenil Muy bien, ahora que tenemos las buenas noticias Vamos con las malas Si bien toda la información que he dicho sobre esta nueva serie es de hace ya un año Es decir, lo que ahora es Warner Bros Discovery no ha pronunciado nada sobre este proyecto Y conociendo la situación actual que está en esta compañía Ya ha cancelado varios proyectos de HBO Max como la película de Batgirl Creo que este spin-off peligra bastante Aunque claro, hay algo de esperanza Ya que si hay algo que nos ha dejado bastante claro Discovery Es que le tiene miedo a arriesgarse de nuevas series animadas Pero Fiona y Cake no son de lo bastante lejos Pertenecen a una de las franquicias que más plata ha recaudado en la historia de la animación Por lo que sería una completa estupidez desaprovechar esta posible mina de oro Aunque claro, ya va a haber algún momento en el que Warner Bros va a sacar a las pataditas a Discovery Y hacer proyectos totalmente originales del estudio y que no sean de otra compañía Aunque claro, si hablamos de oportunidades desaprovechadas Creo que ya sabemos quién se lleva la medalla de oro ¿Vos qué opinas? ¿Fiona y Cake necesitan una oportunidad para hacer esta serie? ¿Warner Bros sacará pataditas a Discovery? ¿Será este el fin de HBO Max? Hacemelo saber en la caja de los comentarios Mi nombre es Rosario Lea y nos veremos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!